Oye, y esto suena diferente, tu sabes, Immortal Club Music, Salsa Choke, 593, L4, K&G, se juntaron el loco, con el llevo, Zumba, Salsa Choke. Ella me pone mal, cuando empiezo a bailar, su lindo caminar, es que me pone a temblar, temblar, temblar. Ella me pone mal, y mal, y mal, cuando empiezo a bailar, 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 su lindo caminar, es que me pone a temblar, temblar, temblar. Si tu te pega, mi corazón se agita, escucha salsa y se vuelve loquita. Aquí tenemos lo que usted necesita Verla bailar es lo que me motiva Ven pa' acá para ponerte a bailar Y aquí hacemos lo que nos da la gana Esta salsa está bien bacana Pa' que se vacile con todo lo pana Me pone mal cuando empiezo a bailar Su rido para mirar Es que me podía temblar, temblar, temblar Me pone mal, temblar, temblar Cuando empiezo a bailar, bailar, bailar Su rido para mirar y bailar Es que me podía temblar, temblar, temblar A mí me gusta cuando mueve su cuerpo Ese no sé qué, qué me tiene contento Ese pegue no tiene ningún compromiso Todo lo desea, no tiene lo que quito La salsa lo mueve como si algo tuviera Mira como quisiera tenerla para Someternas para la noche entera Para la noche entera Ella me pone mal cuando empiezo a bailar Su rido para mirar Es que me podía temblar, temblar, temblar Ella me pone mal, temblar Cuando empiezo a bailar, bailar, bailar Su rido para mirar y bailar Es que me podía temblar, temblar, temblar Ella lo menea, lo baila, lo mueve Como ninguna en la pista lo hace Ella me salta Estoy primero que quiero tenerte bailando toda la noche Ella baila, sal, sal Es que me quema a mi nadie, no está bailando Fierta, sal, 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 sal Ella me pone mal cuando empiezo a bailar Su rido para mirar, es que me podía temblar, temblar, temblar Yeah, S-A-N-D-G Con el Diego Tú sabes Seguimos trabajando humildemente Marcando la diferencia Pero a otro nivel Es la manera de trabajar socio Pa' que lo voces Chau, chau Salsa Chocke A Paralike no más